A veces cierro los ojos e imagino Todas las cosas que pudimos construir Pero no estás aquí es por eso que a veces Siento que todo lo he perdido Siento en mi vida un gran vacío Y me destruyo solo pensando que contigo Todo sería mejor si estás conmigo Quisiera saber cuál fue el motivo Para destruir así las cosas como si fuera nada Mi corazón está contigo y lo dejaste en el olvido Y es que se me va la vida mientras que tú estás como si nada Siento que es injusto este castigo Al dejarme solo cuando yo creía que iba todo bien Mientras tú me decías ya no quiero nada Vete por favor Tus palabras causaron un gran dolor Que no tenía antes de estar sin ti Es por eso que cierro los ojos y digo Que sería mejor si estás conmigo Quisiera saber cuál fue el motivo Para destruir así las cosas como si fuera nada Mi corazón está contigo Prefiero el dolor más no el olvido Y es que se me va la vida Mientras que tú estás como si nada Y es que me doy cuenta mi amor Que todo se terminó Es por eso que aún siento Es por eso que aún pienso Que sería mejor si estás conmigo Quisiera saber cuál fue el motivo Para destruir así las cosas como si fuera nada Mi corazón está contigo Siento mi amor que no respiro Y es que se me va la vida Mientras que tú estás como si nada Y es que se me va la vida Mientras que tú estás como si nada Mientras que tú estás como si nada Mientras que tú estás como si Screwte Mientras que tú estás como si nada